Buen día docentes, buen día compañeros, mi nombre es Palma Y voy a hablar sobre la producción de la policía de productos o productos de policía Tal y como indica su nombre es la promoción de bienes de consumo por medio de distintos canales Entre lo que se encuentran redes sociales, páginas, web, televisiones, cartelería de la vía pública Folletería, anuncios de la radio, imágenes en revistas, diarios y otros medios Debido a que la web es el principal soporte de comunicación, trabajo y estudio Y entretenimiento de millones de personas en todo el mundo Es así como las marcas toman contactos con potenciales consumidores Por medio de concursos, sorteos, desafíos, publicaciones originales, páginas con información nueva Y promociones y ofertas Sin lugar a dudas, existe una gran variedad de medios físicos y digitales por los cuales se pueden hacer públicos Hoy te hablare del Rockout ¿Qué es un Rockout? Un Rockout publicitario es una herramienta de comunicación práctica, ligera, fácil de montar y de transportar Con la que promocionas tus productos o marcas en tu local, oficina o evento El Rockout es un medio muy eficaz para llamar la atención de tus clientes ¿Qué ventaja nos ofrece? La principal ventaja del Rockout es que resulta un medio realmente cómodo Por su ligereza y facilidad de transporte Para promocionar tu marca en cualquier ocasión Lo puedes reutilizar tantas veces como quieras Y también puedes modificar el banner dependiendo de la ocasión Gracias a que es perfectamente enrollable, se puede guardar fácilmente en cualquier sitio Ya que ocupa muy pero muy poco espacio Te hablare de los 7 modelos disponibles Pixar Prime Time supone una amplia gama de Rockout publicitarios Caracterizados por ser extremadamente fáciles de usar Y por un diseño capaz de resaltar tu mensaje Pixar Prime Time pone a tu inscripción 7 tipos de distintos Rockout publicitarios En redes sociales tenemos al Rockout Economic Este rollo de publicidad es perfecto para satisfacer tus necesidades Gracias a que el hasta se pliega en el interior Este cartel disponible se puede desplegar y replegar con una facilidad extra Disponible en dos opciones, con o sin estructura Y en varios materiales como el Spring Classic de 500g El Echo Flap de 398g al metro cuadrado Y la tela con Reverso Matter de 240g al metro cuadrado Si lo que buscas son Rockout para topicalticos Me lo dudes más y esa es tu opción ideal EdiPlay EdiPlay no es más que un dispositivo de visualización En el cual se utilicen diferentes aparatos electrónicos Esto quiere decir que es una finalidad de mostrar la información del usuario También se utiliza los dispositivos que no son usados por persona con discapacidad visual Que con el fin de ellos pueden cambiar dinámicamente la imagen táctil Esto es posible gracias a la tecnología que emplea Y utiliza piezas electrónicas que sirven con el cual ellos pueden generar dinámicamente Esto lo hemos utilizado en unos sistemas de Braille Los visualizadores se utilizan en una variedad de aplicaciones como la calculadora, caja de literadoras, Display de 7 segmentos entre otros Y nos lo hemos utilizado como dos de selección El display de 7 segmentos electrónicos El display de electrónico mecánico Y el display de protección Una de las características del display tiene su variedad De sus múltiples características entre las cuales el nivel de color, la calidad del video, la dimensión de la pantalla, la tecnología de proyección Hola, hola, mi nombre es Lili y le vengo a hablar sobre dos productos publicitarios Estos son el PVC y el Fonboard El PVC es policloruro de vinilo con polímero termoplástico que se convierte en el termoplástico más versátil Si se añaden varios adictivos a su composición La resistencia que consigue permite que el PVC se utilice en todo tipo de sectores De hecho, es el segundo plástico más utilizado en el mundo solo por detrás del polietileno Algunas de sus propiedades son Es que es un material sin forma con grados de cristalinidad menores en la mayoría de los casos Otro es que es un plástico rígido De ahí su resistencia En cualquier caso, algunos de sus grados hacen que resulte flexible y elástico cuando sea necesario Como por ejemplo en la fabricación de lonas publicitarias Las propiedades del PVC convierten a este material en uno de los más utilizados para cartelería Algunos de los usos de este material pueden ser Se utiliza para fabricar materiales como tuberías, botellas, calzados, recubrimientos, etc. El Forex también se fabrica con PVC Se trata de un soporte rígido que garantiza una alta calidad de impresión Ahora bien, el Foam Board es una familia de productos que tienen como base Una placa de polietileno espumado mediante proceso físico de destrucción Y cubrieta en ambos lados por cartulina Este es un producto recomendado para cartelería interior Ya que cuenta con superficies imprimibles En forma directa que junta su bajo peso Lo hacen indicado para cartelería suspendida, cartelería inferior polaminada, construcciones 3D, entre otros Algunas de sus características es que este es muy liviano y también es completamente liso Fácil de cortar, grato Bueno, yo voy a hablar acerca de las características e importancia acerca de los productos publicitarios Podemos decir que las características son productos que constan de tres partes Los anunciantes, la agencia de publicidad o agencia de medios Y los medios de comunicación Se lleva a cabo a través de campañas publicitarias Que desarrollan un mensaje adecuado a un público objetivo conocido como target A través de un medio de comunicación Tiene como un fin promocional y por ello se encarga de informar al consumidor Sobre los beneficios de un determinado producto o servicio Resaltando la diferencia sobre otras marcas Podemos decir acerca de la importancia que es una necesidad para las empresas Ya que su principal función es dar a conocer un producto, servicio o marca Transmitir un mensaje positivo, persuadir al público para fomentar la compra y fortalecer la presencia en el mercado Por ello, es que es una suma importancia incluirla dentro de nuestra campaña de marketing Para realizar una buena campaña de publicidad Se necesita ser original y captar la atención de las personas A través de diversas estrategias creativas Bueno, me llamo Johnny Josué Tixé Santos Y daremos a concluir acerca de los productos publicitarios Los anuncios representan el bienestar material que una o más personas desean tener Fomentan acciones y elecciones Lo que despierta el interés en nuevos productos, bienes o servicios Por eso, es que utilizan las nuevas tecnologías para construir y difundir su mensaje Es decir, cada día debe ser más convincente para hacer posible la realización de que pensamos lo imposible Finalmente, para evaluar los conocimientos adquiridos Proporcionamos un cuestionario Al final del evento puede responder el cuestionario proporcionado en el blog El objetivo es evaluar el nivel de comprensión de los conceptos básicos de la publicidad Dentro de esta conclusión, también tenemos que tomar en cuenta Que vivimos dentro de una sociedad que el consumo forma parte de una vida cotidiana Por eso, al realizar todo este trabajo investigativo Nos ayudó a entender por qué se utilizan y abrir los ojos Que no todo es publicidad Algunas cosas de la venta como un producto Pero en realidad es falacia que podemos observar dentro de un producto muy bien presentado y todo Pero al demostrarlo es lo contrario Todos los integrantes de este grupo irán a concluir que los productos publicitarios Hoy en día son muy contaminados Disfrazados Lo cual es una publicidad verdadera Que demuestre lo que es sin ocultar alguna información sobre el producto Por eso, hay que defendernos y durante todo este tema investigativo Es importante para que la gente se den la importancia de la publicidad Sea en televisión, radio y redes sociales Pero de manera correcta Que dan a comunicar Que si no es verdadero, avisen y comuníquense Y tengan atención a cualquier venta de cada producto Gracias